Este miércoles la Conferencia de la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados acordó que la sesión del Congreso General en la que Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, rendirá protesta ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre próximo, iniciará a las 9 horas, de acuerdo al orden del día detallado en el segundo resolutivo de este acuerdo, donde la novedad será que el presidente López Obrador dará un mensaje a la nación desde la máxima tribuna. El documento detalla que la sesión del Congreso General en la que López Obrador rendirá la protesta constitucional ante el Congreso de la Unión será el siguiente, en principio, se realizará el pase de asistencia y declaración de quórum del Congreso General. Posteriormente se dará lectura a los resolutivos del bando solemne expedido por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2018 para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo, así como el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego se realizará la designación de las comisiones protocolarias y participación, para que después se efectúe la intervención de un legislador de cada grupo parlamentario representado en el Congreso en orden creciente, y hasta por 10 minutos para fijar postura respecto al acto. Enseguida se procederá a la recepción al Salón de Sesiones del presidente y saliente Enrique Peña Nieto, para después permitir el arribo al nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Ya en el Salón de Sesiones se tomará protesta constitucional Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que enseguida haga uso de la voz y dé un mensaje a la nación. Acto seguido, se entonará el himno nacional y finalmente las comisiones protocolarias acompañarán al nuevo presidente a su salida del recinto legislativo. Política alta dirigente norcoreano asistirá a toma de posiciones.